A ti es lo mismo de mí, yo te voy a elegir Ánimo señora, no se lo niego Está un poquito más barrigón que antes y con menos cabello Pero mira a los ojos, es el galán que la conquistó ¡No tenedos! Ánimo caballero, sí está un poquito más reivindicante Pero más que lo de qué se queja si usted ahora Agarra más que antes cabello Yo lo digo por mis fuerzas, pues se me puedo caer Es mi Dios que nos ha unido, y Él nos hallará Pues en Él que hoy me dijo, y por Él me entrego a mí Y por eso para siempre mi canción por ti será Y no te voy a elegir, porque quiero vivir Y no te voy a elegir, porque quiero vivir ¡No tenedos!